¡Ay, había tu papá por ahí! ¡Le vi la papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Ya lo vi? ¿Me llaman? No, la viste la... Días pasadas a llevarles. Es que llego la andas ahí, ¿verdad? Y miras ahí... ¿Tienes que darme un miguito? Allá viene. Ah, sí, pero... ¿Me quieres meter bajo la... Ahí me llaman que hace bajo la... ¿Ahí? ¿Ves? Sí, 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 sí. ¿Ves? 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 No, el cañón se puede hacer el habitual... No, el problema es trabajar en sugar. Pero no es que hay calendario. No, no se puede hacer... ¿沒有, esdrop a su educación. No, la mañanza también está Lionel Z querer en la cabeza... ¡Soy a a ti! ¿K cigarettes mi vida yo? Todo el video se basa en la cabeza... ¡Buenos o menos luego! pero por eso yo tengo este rato donde él hacía un hijo diferente y por qué no puede hacer una excepción está viendo el señor y no puede hacer señor por qué es pura y por qué no pasa si le decía a mi hijo de la iglesia y el chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!